Espero darte todo lo que anhelas, mi amor a manos llenas, siempre va a estar disponible. No quiero que conozcas la tristeza, no quiero que conozcas la tristeza, su alegría y su belleza siempre sean indestructibles. Tenerte significa que estoy bien, que camino y que respiro, que funcionan mis sentidos. Tenerte es como estar de buena suerte, porque nada más con ver, soy feliz como nacido. Que te luce, que no me equivocas, porque no hubiera encontrado tu ternura en otro lado. Tenerte es como estar de buena suerte.